El estadio Atanasio Girardot, la primera jugada de Pavón, Medel se confunde con el arquero Bravo, Jackson Martínez y Vidal para evitar el contacto de la pelota con Falcao García la mete en su propia portería y Colombia logró el primero, pero luego vino el empate, una jugada dudosa en la que Valdivia cae al piso, cobra el mismo Valdivia y Ponce marca el tanto de la igualdad y luego un minuto más tarde vino esta acción de Valdivia que fue fundamental en la estructura del equipo de Marcelo Bielsa con Bonsellu y con Suazo para marcar el 2 a 1 No la tocaban los chilenos en el área y Giovanni Moreno finalmente se la encontró para que su zurda le diera el empate y abrieron una puerta grandísima de esperanza para una victoria del equipo colombiano pero quedó jugado Colombia, su defensa férreamente en línea, perdió frente a Orellana y Valdivia otra vez héroe de los chilenos hoy, reemplazó a Matías Fernández, logró el tercero y el cuarto también salió de las piernas de Valdivia con Orellana resolviendo y el tercero en el segundo y el tercero en el segundo